Con la presencia de los presidentes de las altas cortes y de los jefes de los organismos de control del Estado, asumió esta noche su cargo como ministra de Justicia, la que hasta hace poco fuera magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco. El presidente Iván Duque, después de tomar el juramento, dijo que confiaba en que ella podría lograr un trabajo armónico con las otras ramas del poder público para tramitar las reformas que requiere la justicia. Y esperamos que no se hable solamente de una reforma, sino que se hable de modernización y de muchas medidas que se deban aplicar sean valores que todos podamos acoger para tener una justicia que todos los días responda a las inquietudes del ciudadano. La nueva ministra Margarita Cabello Blanco recordó que en los últimos años se han presentado por lo menos siete reformas a la justicia y reconoció que esas propuestas le servirán de insumo para su proyecto. No una reforma, como lo dijo muy bien el presidente, sino varias reformas para realmente lograr lo que quiere el país, unas reformas a través de decretos presidenciales. La ministra dijo que desde ya se dedicará a preparar el primer proyecto para ver si lo alcanza a presentar el 20 de julio, cuando comienza el nuevo periodo del Congreso.